Ya estamos a viernes y seguimos con el Pixel 4K, calentando motores para el Red Bull Kumite, el evento de Street Fighter que celebramos mañana en Mary Station. La saga Call of Duty ya ha conseguido la friolera de 175 millones de copias distribuidas en todo el mundo. Una cifra que se dice rápido pero que da bastante vértigo. Activision ha lanzado estadísticas sobre la licencia a lo largo de estos más de 10 años, con cifras como que se han jugado más de 100.000 millones de horas entre todas las entregas o que se han lanzado más de 300.000 millones de granadas en el juego. Casi nada. Este fin de semana es el Call of Duty Championship, donde os contaremos todos los detalles de mano de César, que es nuestro enviado especial. Traenos regalitos. Rainbow Six Siege llegará el próximo mes de octubre. La cadena de tiendas GameStop ha fechado el título de Ubisoft extraoficialmente, por lo que tendremos que esperar a la fecha de lanzamiento oficial para saber si tendremos el título antes de que termine el año. Como sabéis, Rainbow Six Siege es un juego de acción táctica en primera persona, en el que dos equipos luchan por conseguir un objetivo. O eres de los buenos o eres de los malos. Tú decides el bando. ¿Podrá con Counter Strike? Polémica muy razonable con la Yencon, una de las convenciones de videojuegos más importantes de Norteamérica. Y es que se niega a seguir celebrándose en Indianapolis si se aprueban las leyes que van en contra de la libertad sexual. Y es que la propuesta que se apoya en la ley de la libertad religiosa permitiría a los propietarios de los negocios prohibir la entrada a las parejas del mismo sexo. Una medida que los organizadores de la Yencon no entienden, ni nosotros tampoco. ¿Pero qué estamos? ¿En la Edad Media? The Witcher 3 Wild Hunt incluirá ponis. Sí, no me lo estoy inventando. CD Projekt nos confirmó ayer en el encuentro digital que Geralt podrá donar ponis salvajes para montarlos como si fuera su caballo. ¿Para cuándo unicornios? Rebajas de Sega en Steam. Ya tenéis disponibles descuentos en juegos como Company of Heroes, Alien Isolation y Dawn of War, entre otros. También está Alien Colonial Marines, pero ese os lo podéis ahorrar fuerte. Microsoft no meterá mano a la convención de fans de Minecraft. Si algo funciona, ¿para qué vamos a cambiarlo? Así de fácil. La Minecon pone a la venta sus entradas este fin de semana, así que ponte a la cola si te interesa. Borderlands, una colección muy guapa, tiene una actualización que también es muy guapa. El parche que debes descargar ocupa 8 GB en PlayStation 4 y 16 GB en Xbox One. De así no hueco en el disco duro porque lo vas a necesitar. Carlos Cava pregunta que si sabemos algo de la película de Hitman y del nuevo Wolfenstein. La película de Hitman tiene como fecha de salida este añito y como sabéis cambia de actor. Y en cuanto al nuevo Wolfenstein, The Old Blood tiene como fecha de salida mayor. Recordad que solo es descargable y está para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y Tony Rippy que quiere saber si Juego de Tronos de Telltale saldrá en versión física una vez acabados los capítulos. Bueno, ten en cuenta que The Walking Dead pasó así, salieron todos los capítulos y después sí que se lanzó en versión física. Así que es muy probable que también ocurra lo mismo con Juego de Tronos. Habrá que esperar un poquito. Bueno chicos, con esto salimos el día de hoy. Como siempre podéis dejar vuestros comentarios en redes sociales. También Facebook, también YouTube, Zona Foro 5 y como no Twitter con el hashtag ElPixel. Nos vemos el lunes. Hasta luego.